Mojarrita le agradece que se siente tan emocionada y tan feliz de tener a usted como gobernador. Sus padres, si es que viven, se deben de sentir felices y orgullosos de haberlo caído. Porque es una persona que se dedica a atender a todo Nayarit, obras por donde quiera. Es lo mejor que hemos tenido como gobernantes de nuestro estado. Eso lo sentimos en nuestro corazón antes de haber sido gobernador. No se pudo. Qué bueno que hoy se ratificó porque usted es una persona de calidad, con sentimientos, con atención a los pueblos. Ahorita se siente beneficiado y se siente muy feliz por esta gran obra que primeramente yo durar dos o tres horas para agarrar un autobús. Ahorita en 15 minutos estamos en Santiago. Una emoción grande, gobernador. Y ojalá y se pudiera reelegir un gobernador para que usted siguiera siendo. Bravo. Aplausos. 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 Gracias por ver el video